Richard contra la abuela Jojo, Anais contra Penny, Nicole contra Banana Joe, Darwin contra los Robinson, Gumball contra el señor Small, abuela Jojo contra Richard, Penny contra Anais, Banana Joe contra Nicole, los Robinson contra Darwin, señor Small contra Gumball... Y tanta tensión que puede cortarse con un cuchillo. Prepárate para este mega especial en el que cada fin de semana se enfrentarán dos habitantes de Elmore con sus mejores episodios. Una batalla a nivel leyenda para demostrar quién es el mejor. ¿Quién tiene los mejores fails? Los caretos más brutales, las liadas más gordas y los puntos más tronchantes. Este fin de semana, un duelo súbito entre Anais y Penny en el especial Elmore campeonato definitivo. El sábado y el domingo, en VOIC. El sábado y el domingo, en VOIC. El sábado y el domingo, en VOIC. Eish. Gracias.